No se olvide de enviarnos sus fotos, videos, denuncias, comentarios a el WhatsApp de Primer Plano al 938-128-537. Todas sus denuncias son bien recibidas y evidentemente sus noticias son nuestras noticias y si eso es así pues las compartiremos en nuestra pantalla. Ya saben 938-128-537. Le decía que estamos en busca de Mauricio Mulder a propósito de, entre otras cosas, una supuesta encuesta de Pulso Perú, de Datum, en la que de pronto Alan García aparecía en el segundo lugar. Vamos a ver qué nos dice Mauricio Mulder. Congresista, gracias por esta entrevista. Gracias Jaime por la oportunidad. Las alusiones que usted ha hecho a César Acuña, asociándolo al Chapo Guzmán, ¿ha tenido respuesta esta mañana? Vladimir Paz de la Barra ha dicho que no, que en realidad el narcoestado lo va a imponer Alan García. ¿Qué pasa con estas alusiones al narcotráfico? Sabrá mucho del tema de narcotráfico el señor Paz de la Barra en la medida en que fue un juez destituido del Poder Judicial por haber perdido el expediente de Evaristo Porras Ardila, el narcotraficante colombiano. Sabrá mucho, sabrá mucho. Yo creo que las cosas en su lugar, el Chapo Guzmán fue capturado un día antes de la presentación, así es la vida pues, ¿no? Así es la suerte de la presentación de los bienes del señor Acuña aquí en el Perú y resulta que los dos tienen una enorme, más de 100 carros mínimo. Y entonces la comparación era inevitable. Así que yo estoy diciendo que el origen sea del narcotráfico, pero se parece mucho con esa ostentación de dinero. Ahora, puede haber una justificación en la universidad, a lo mejor, pero yo no sé, a veces hay en Trujillo cualquiera que investiga sabe que hay muchos rumores con relación al origen de esos dineros y hay una investigación en curso de lavado de activos. Así que, si esa investigación concluye de que no hay un origen cierto de los dineros que motivan esa fortuna, a ver qué van a decir. Pero esto del Chapo Guzmán, ¿tiene una explicación o es solo una humorada? De verdad que se me ocurrió simplemente ir a leer los periódicos, ¿ah? O sea, no es una explicación ni nada lambicado. Pero es delicado, ¿no? Le está diciendo un cuasi narco, ¿no? El Chapo es un narco. Bueno, a ver, sí, pero no le estoy diciendo. Podrás tú interpretarlo en base a tu libertad de insinuación o lo que pueda ser. Pero, en cambio, yo cuando veo que le dicen varios candidatos, le dicen a Alan García, el candidato de los narcos y el señor Paz de la Barra y el señor Mekler, no sé qué, que ha sido tránsfuga profesional, empiezan a decir, no, los narcos son ellos, ahí sí vale. Eso es directo, ¿no es cierto? Son narcos ustedes, ahí sí vale. Y nadie protesta. Ahí nadie habla del pacto ético electoral ni nada de eso. Por favor, pues, entonces no me vengan con ese tipo de remilgos, porque en realidad el que, aunque no sea, parece. Pero los narcoindultos, pues, son una carga pesada, ¿no? No, mire, ya en el ámbito judicial se determinó, primero, que ese también es un titular. Y yo también debería protestar por eso, decir, oye, ¿por qué? ¿Qué es eso de narcoindultos? No había un solo indulto a un narcotraficante. Fueron conmutaciones. La conmutación es el derecho que tiene el recluso para trabajar en el penal, conmutar días de pena. En la actualidad los narcotraficantes ya no tienen ese derecho. Pero cuando lo tuvieron y se empezaron a cumplir 10 años de prisión, que coincidió más o menos con la fecha en la que se terminó ese derecho, los 10 años coincidió con la época de Alan García, accedieron a su derecho a conmutación que se le tenía que dar a los dos tercios de su pena. Eso lo han convertido en narcoindultos. Y entonces, claro, nosotros tendremos derecho a protestar porque no había un solo indulto. El indulto es una facultad presidencial. La conmutación es un derecho del recluso. Y lo que ha determinado finalmente el Poder Judicial es que en uno, en uno de los casos, supuestamente ha habido un pago a un funcionario de menor rango. Y ya pues. Entonces, eso se les cayó también. Se les cayó. Y este es un Poder Judicial en el que podemos decir que ha habido bastante mano fuerte con ese tema porque lo han trabajado con una celeridad inusitada. Pero nos parece muy bien lo que han hecho. Ahora, en otros temas, en las últimas horas ha aparecido una supuesta encuesta o una falsa encuesta. Por lo menos Datum la ha desmentido, pero decía, de Pulso Perú, Datum, en la que Alan García aparecía en segundo lugar. No sé si la ha visto. No. Porque además la tuiteó un señor Iturbe que, según los datos que tengo acá, postula por el Parlamento Andino al Partido Apriesta. Las redes ya se les han tirado encima nuevamente y dicen que el APRA ha fabricado esta encuesta. ¿Es cierto eso? O sea, nosotros somos tan ingenuos de creer que porque sale una encuesta y la fabricamos y encima la retuitea un compañero, no se van a dar cuenta. Eso, la verdad es que no tiene ninguna importancia. Las encuestas, aunque sean de empresas serias y verdaderas, no sirven para nada, menos en el mes de enero. Una encuesta real es una encuesta de 15 días antes, de 20 días antes. Las demás son solamente engañamuchachos. No digo que no sean reales en lo que se refiere al universo que ellos trabajan, sino que no reflejan la verdadera intención de voto de los ciudadanos, cuya opinión se va formando en casi dos tercios a finales de la campaña. Ahora, este tema de decir que nosotros somos culpables de todo es viejo también. O sea, nosotros hicimos las agendas, ¿no se acuerda? Que además, incluso Rosa María Palazzo se le va a decir que habíamos contratado decenas de personas para que investigasen, para que escribiesen, que buscáramos en la basura y un trabajo de inteligencia espectacular que solo el APRA lo puede hacer. Entonces, ese viejo cuento de que cada vez que hay algo inexplicable el APRA lo hace, entonces ya yo creo que ya la gente no se lo cree. Hasta somos culpables del fenómeno del niño y cosas de esa índole. Entonces, una cosa tan simplona como esa, francamente, no nos las atribuyen. Si hemos sido capaces supuestamente de hacer agendas y elaborar la escritura de la señora e imitarla, esto puede ser una cuestión de niño. Pero algún tipo de jalón de orejas tendrá que recibir el señor Iturbe, supongo. Porque él ha retuiteado una información que creyó cierta. Además, yo te vaticino que la verdadera encuesta que va a ser la votación va a significar que Alan García, mínimo segundo, mínimo. Si no, no estaríamos tampoco en campaña electoral, ¿no? Ahora, en las últimas horas también Marisol Perestello ha reconocido que va a votar por Alan García, pero no lo hará, digamos, de manera feliz. Va a votar triste. Bueno, está bien, pues. Merece un comentario eso de la opinión de una persona, de un ciudadano en medio de los otros 30 millones de ciudadanos y de los 20 millones de votantes. No, pero es un mensaje, pues. No creo, porque yo creo que es simplemente una opinión personal, ¿no? Parece resignación. El tema es que está votando a favor de la fórmula, ¿no es cierto? No le gustará, pero lo hará. ¿Cuántas veces hemos visto aquellos que dicen voto con la nariz tapada y ese tipo de cosas? El voto es el voto. Y cada uno lo ejerce con absoluta libertad. Ahora, ¿cómo va el tema de la preparación del plan? En fin, las cosas que tienen que ponerse a trabajar. Trabajando, trabajando. Las veces que he concurrido al comando de campaña, he visto al equipo de plan de gobierno trabajando prácticamente a día completo. El dúo de Percy Tabor y Enrique Cornejo están estructurando todo el esquema que, de acuerdo a ley, hay que presentarlo en el momento en que se presenta la plancha. Entonces, ya se presentó un hilamiento general y después ya vendrá la exposición política, mediática de todo lo que se está haciendo en materia de plan de gobierno, que no contiene pues fórmulas mágicas ni enormes sorpresas, sino las cosas que hemos venido diciendo, por eso somos un partido político vigente que no aparece de la noche a la mañana. Las cosas que decimos son predecibles y lo normal es que en la política las propuestas sean predecibles, pero lo que nosotros estamos ofreciendo es el cumplimiento de esas propuestas y sobre todo el liderazgo para poder llevarlas a cabo aunque sean difíciles. Ahora, ¿va a ser, digamos, posible que García suba, teniendo en cuenta que la última encuesta está en cuarto lugar? Claro, me decías que la verdadera encuesta es en febrero, marzo, pero hay un rumor por ahí que circula por la ciudad que dice que si García no sube, se retira. No. Primero que también existe una suerte de nueva ciencia que se llama la rumorología, en la que de determinadas maneras, sobre todo en redes, que están manejadas por personas que tienen, digamos, una normatividad de política anónima y que por lo tanto pueden soltar lo que quieran, se sueltan los rumores de esa manera, ¿no?, para generar corriente de opinión. Por lo general, como en las redes sociales, la mayoría de las personas que interactúan ahí son jóvenes que todavía tienen un alto grado de ingenuidad en lo que se refiere a la política, retuitean y multiplican. Y entonces lo convierten en un rumor. No hay que hacer caso a esa tontería. Gracias, Mauricio. Gracias. Ahora que entre el APRA y Alianza para el Progreso se tratan de lanzar el mote de narco, justamente en un día como hoy, en el que Demetrio Chávez Peñarrera, alias Vaticano, sale de la prisión después de 22 años. El informe completo sobre su salida, su excarcelación en esta edición, pero justo revisaba aquí un perfil de Vaticano escrito por el periodista Hugo Coya, autor del libro Polvo en el Viento. Me llamó la atención un par de párrafos. Decía, mientras numerosas personas cultivaban para él la coca y la transformaban en pasta básica en el Valle del Guayaga, que sería enviada a Colombia y después a Estados Unidos a Europa, Vaticano, usando su identidad secreta de próspero empresario, se codeaba con los miembros de la alta sociedad limeña, concurría a las más exclusivas discotecas, paseaba del brazo de las reinas de belleza. No fueron pocos los artistas más conocidos de ese momento que pugnaban porque los contratara para hacer un espectáculo en uchiza o campanilla para animar las fiestas que daba a sus huestes y a los demás pobladores. A cambio, muchos de ellos ganaban en una noche el sueldo de todo un año, de varios años o de toda una vida. Interesante. Dice aquí, además, en tiempos del Chapo Guzmán, Vaticano, quien estuvo a punto de formar el primer cártel peruano de la droga, logra ahora su libertad tras cumplir una condena a 22 años de prisión por narcotráfico. Al igual que ha sido gran parte de su vida, sus planes futuros son todavía una gran incógnita. Soy Jaime Chinche, en primer plano. Regresamos.